Teniente primero, Roberto Néstor Esteves, del Regimiento 25 de Infantería, herido seriamente en combate, ocupa su objetivo asignado, rechazando heroicamente sucesivos ataques de los ingleses, lo que permite el repliegue de efectivos propios. Ofrendó su vida en la acción con valor y patriotismo. Música Quiero que me recuerden con alegría, quiero que me recuerden con alegría, les pido a mis hermanos de toda la patria mía, les pido a mis hermanos de toda la patria mía. Música Viejo querido viejo, yo te quiero pedir, que me des un abrazo, si tengo que partir, que me des un abrazo, si tengo que partir. Y así dejó el chur, y se pasó a Malvina, puso valor y coraje, y también puso la vida. Música ¿Quién dijo miedo? Gritaba Esteves, con estos dos balazos el enemigo no me conmueve, con estos dos balazos el enemigo no me conmueve. Música Vamos al contraataque, marchen con valentía, regimiento a la carga del 25 de Infantería, Vestimiento a la carga del 25 de Infantería, Hoy lo ha puesto comando, esta es la información, Cuidado con los ingleses que están cambiando de posición, Cuidado con los ingleses que están cambiando de posición. Música Vamos soldado Rodríguez, ocupe nuestro objetivo, mi teniente, usted es querido, Cállese fuerza y valor, porque si zapan los nuestros, ganamos la posición. Música Póngase el casco, le ordeno, sí señor, ya lo escuché, Agáchese mi teniente, que se vienen otra vez, Agáchese mi teniente, que se vienen otra vez. Música Bombas, granadas, esquirlas, sangre, combate, fragor, Hay un silencio terrible, mi teniente superior, Roberto Néstor Esteves, se fue a dialogar con Dios. Música 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 Música